no lo tengo más no quiere subir el muchacho tiene mucha fuerza que no se vaya lo puedo meter para otro lado voy a meter para este lado ahora tengo un equipito muy liviano para pelear este bichito no se cansa viste si lo puedo cansar aunque sea me está llevando viste el agua y el agua bueno amigos final de la jornada cerca de la una no una menos cuarto pegamos la vuelta impresionante la pesca que metimos acá en la piedrita de ema de los meros salió pero marcelo el vecino sacó un vero hermoso y después corvinas grandes bueno pescadilla también lindas brótolas en una pesca variada espectacular así que bueno vieron varias secuencias se cortó la filmación porque a veces confunde el comando de voz como que uno le dice que se apague o les decía que la variedad fue espectacular en la piedrita de emmanuel con veros a ellos sacó unos llaveros después otro muchacho sacó salieron dos más chiquitos pero el que sacó el vecino muy bueno encarnando con tiritas de pescadillola porque prácticamente nos quedamos sin carnada de la pesca que tuvo algunos corvinones grandes de tres kilos tres kilos y pico cuatro diría estoy viendo aquella caña me parece tiene pique pero pero bueno se disfrutó realmente una jornada con un mar maravilloso sin viento prácticamente raro pegar un día así que ya a eso de la una sin viento uno en cien pero bueno disfrutamos como dije al principio de esta jornada que este día es único irrepetible y bueno obviamente lo disfrutamos a full haciendo lo que nos gusta cualquier duda consulta con respecto a esta pesca me escriben y encantado le daré una respuesta nada más y nos vemos en el próximo vídeo con una captura que cierre que cierre esto es grande es enorme no 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 esto me corta esto esto es enorme que cierre por favor no esto es grande 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 no esto es un bacotín es grande 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 qué cierre de jornada no esto me va a cortar me va a cortar porque es muy grande esto es un bacotín es enorme lamentablemente no lo vamos a poder ver no lo vamos a poder ver porque es un vacotín esto esto es un vacotín esto es un vacotín me va a cortar pero justo cuando estaba haciendo el cierre vamos a levantar esta me va a cortar porque tengo seguro que es un vacotín me va a caer sin batería aunque sea a verle el lomo no, no, no se me fue lejísimo mira a donde se me fue a donde se fue imposible imposible a ver si viene para acá que sea se me fue lejos viene para acá sin duda que es un vacotín sin duda que es un vacotín para pelearlo con este equipo la verdad se está viniendo para acá se me está cruzando se me está cruzando me está corriendo mi traje marca con este equipito a ver si se cansa a ver si se cansa un poquito muchacho son muy rápidos me comió el filet de pescadillola que lindo por lo menos la pelea a ver si le vemos la cara a ver si le vemos la cara al muchacho se cansa es difícil es difícil es difícil es difícil uy lo tengo plantado puede ver aunque sea no lo tengo más no quiere subir el muchacho tiene mucha fuerza que no se vaya lo puedo meter para otro lado voy a meter para este lado ahora tengo un equipito muy liviano para pelear este bichito mirá no se cansa viste si lo puedo cansar aunque sea me está llevando viste mira a ver si se cansa aunque sea verle la cara al muchacho a ver si sube ahí se le ve la carita no es un chucho gigante un chucho gigante pensaba que era un bacotín si no me hubiese cortado es un chucho enorme un chucho que ganás concurso con este chucho no olvidate es un chucho gigante no se cuantos kilos pesa este chucho pero olvidate olvidate pero enorme ganás el concurso con esto pero vení vení a ver lo que sé no se cuanto puede llegar a pesar este bich justo estaba haciendo el cierre me estaba despidiendo de la jornada mirá lo que es esto no es enorme mal que pedazo de bestia voy a tener que cortar el anzuelo porque como le voy a manejar este bicho acá arriba imposible es una manta raya parece mirá 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 que despedida amigo lo que faltaba no se da ni a ver lo que es esto no salta no salta no salto no salto vea la caña si hubiese sido un bajotino hubiese sido un bajotino bueno esta le de poción al crossfit a ver flunder no aguanto como de 20 kilos mirá lo que es esto mirá mirá que pedazo no aguanto vamos a tener que reponer la caña mirá mirá ¿qué es esto? enorme es enorme es enorme me partió la caña literal le sacan el anzuelito no le sacó una buena si no le saca una buena mirá lo que es esto mirá como me partió la caña mirá que pedazo de chucho me partió la caña boludo mirá 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 el anzuelo si el anzuelo del de arriba de arriba claro que para usarte que baje viste ahora que voy a hacer este anzuelo lo voy a cortar lo voy a cortar por el anzuelo así por el otro mira observa esto mira 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 la la ¿Está tragado o está clavado? No sé, la verdad quería verlo A ver si te puedo sacar el solo bicho este Es muy complicado, tira como loco Tiene mucha fuerza todavía Mira a donde se me fue A donde se fue Imposible Imposible A ver si viene para acá Se me fue el lejos Alguien es para acá Sin duda que es un pacotín A ver si aunque sea le vemos el lomo Para pelearlo con este equipo, la verdad Se está viniendo para acá Se me está cruzando Se me está cruzando Se me está cruzando Se está corriendo Creo que traje marca Mire No, no, no Con este equipo A ver si se cansa un poquito muchachos No, no Son muy rápidos Le comió el filet De pescadillola Que lindo Por lo menos La pelea, no Por lo menos la pelea A ver si le vemos la cara al muchacho Se cansa Se cansa Se cansa Es difícil Es difícil Es difícil Se cansa Uy, lo tengo plantado Puede ver, aunque sea Lo tengo abajo No quiere subir el muchacho Tiene mucha fuerza esto Que no se vaya Lo puedo meter para otro lado Voy a meterlo para este lado Y si, tengo un equipito muy liviano Para pelear este bichito Mirá No se cansa, viste Si lo puedo cansar Aunque sea Está lluvando, viste Mirá A ver si se cansa, aunque sea Verle la cara al muchacho A ver si sube Si Si, ahí se quiere levantar un poquito A ver Ahí se le ve la carita No, es un chucho gigante Un chucho gigante Pensaba que era un pacotín Si no me hubiese cortado Es un chucho enorme Un chucho que ganás concurso con este chucho No, olvidate No, olvidate Es un chucho gigante No se cuantos kilos de pesa este chucho Pero No Olvidate Olvidate Pero enorme Oh Oh Era, ganás el concurso con este Oh, oh, oh Pero vení, vení a ver lo que es esto No sé cuánto puede llegar a pesar este bicho Oh Justo estaba haciendo el cierre Me estaba despidiendo De la jornada Mira lo que es esto Bueno No, es enorme mal Oh 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 Oh, oh Qué pedazo de bestia Oh, oh Ya tengo que cortar el anzuelo Porque cómo le voy a manejar este bicho Acá arriba Imposible Es una manta raya parece Verá, verá, verá Qué despedida amigo Lo que faltaba, eh No, no sé Mirá, mirá Vení a ver lo que es esto Qué bestia Mirá vos No, no se entregan, si Mirá la caña Mirá la caña No, si hubiese sido más contigo No, si hubiese sido más contigo Bueno, esto le da emoción al coso A ver, eh Slonder No aguantó Che, un chucho como de 20 kilos Mirá lo que es esto Mirá No aguantó, eh Vamos a tener que reponer la caña Mirá Mirá lo que es esto Es enorme Es enorme Es enorme Me partió la caña Literal Le sacás el anzuelito Mucho Mirá lo que es esto Mirá como me partió la caña Dejate ¡Váganme el pedazo de chucho! Me partió la caña Guión Mirá, mirá, mirá El anzuelo es el de arriba De arriba Claro Que me lanzarte Que baje, viste todo lo que voy a hacer, este anzuelo lo voy a cortar, corte el anzuelo, mirá observa esto la colita, no sé, la verdad quería verlo a ver si le puedo sacar el anzuelo al bicho este, es muy complicado, tira como loco, es pesadísimo tiene mucha fuerza todavía si, tiene fuerza, está ahí en la zona está ahí en la zona? si chau, corta la mierda bueno gente, como les decía, cualquier consulta, me escribe no hay problema, y nos vemos en el próximo videíto, adiós no hay problema, y nos vemos en el próximo videíto, adiós